Lester Flores es el nombre del joven que resultó lesionado en un accidente de tránsito en el kilómetro 18 de la carretera Masaya-Tipitapa. Los jóvenes quienes viajan a bordo de varias bicicletas y aseguran que un taxista de Masaya supuestamente conducía contra la villa. El accidente fue allá, mire. ¿Y el muchacho dónde cayó? El muchacho cayó por allí, mire. Ahí está el muchacho que lo arrastró con el marco. Yo venía en la bicicleta con mi brother, yo ando bien, ¿para qué? Mire, él venía en el carril normal de nosotros que venimos, y venía un carro de frente, pero como atrás donde nosotros venimos viene vacío, venimos normal nosotros. Pero más atrás venía un taxi que fue donde aventajó, por donde nosotros venimos y allí los agarró. Yo me tuve que tirar porque si tan bien yo hubiera salido también... ¿Iba grave el muchacho? Sí, llevaba una herida bastante grave, fíjese. Uno de los hermanos del asesinado que viajaba a bordo de una bicicleta en estado de ebriedad manifestó que el cadete del taxi sacó un arma y los amenazó. ¿Qué es lo que te hizo el taxista? El taxista sacó un arma de fuego amenazándolo de todo, ¿verdad? Porque él decía que venía en la vía correcta, ¿verdad? Pero no. ¿Ustedes le estaban reclamando? Nosotros le estábamos reclamando que se hiciera cargo del accidente que había cometido, ¿verdad? En el distrito 8 se encontraba el taxista identificado como Sando Gerardo Moraga, originario de Masaya, quien desmiente la versión de quienes lo acusan que viajaba contra la vía y quien portaba un arma de fuego. Yo lo miro el que viene ebrio y paseando en la carretera, meciéndose. Entonces yo vengo al suave, pero de pronto él, cuando yo miro la cosa imposible ya, que él se me va a estrellar, yo me detengo rápido y él solo se me estrelló en el carro. ¿Y los vidrios por qué te han quebrado todos los vidrios? Él me los quebró. ¿Porque de otros muchachos? Él andaba en otra bicicleta, venían tres bien bolos y él venía solito. Cuando él cae y los otros tres, mira que él cae, que se estrelló en el carro, entonces los otros me agarraron y me quebraron el vidrio del carro. ¿Y los que dicen ellos, los que te acusan que tenías un arma que los amenazaron? No, eso es nulo, porque yo ni arma camino, yo camino el carro ahí limpio, me pueden revisar el carro, yo no camino arma. El taxista solicitó la prueba del alcoholímetro del joven lecinado quien conducía una bicicleta en estado de ebriedad y el oficial de tránsito a cargo de las investigaciones se trasladó hacia el hospital Yolanda Mayorga para realizar dicha prueba. Vas a prensarlo así, como que vas a fumar un cigarro y vas a soplarlo. ¿Ok? No, 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 no. Esto tenés que metértelo a la boca, así. Dale. El oficial de tránsito será quien determine la responsabilidad de ambas partes y así dar por esclarecido el accidente que ocurrió en el sector del sistema pendenciado de cárcel de mujeres La Esperanza. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Gracias. Gracias.